¡Hola! ¡Nakamas! Creo que va siendo el momento de empezar a poner a prueba nuestra sabiduría de One Piece, ¿de acuerdo? Tenemos que adivinar la voz del personaje, hostia, me gusta la idea. Este está claro, ¿no? Es un shop. Este tío es un shop. Esta era fácil por la risa. Efectivamente. Nunca he sabido hacer la risa de Doflamingo, ¿vale? Nunca he sabido hacerla, tío. Es la risa que peor se me da hacer. Me gusta mucho hacer risas en One Piece, ¿vale? Pero la de Doflamingo nunca la he sabido hacer. Es que además ha dicho la frase más simbólica de Usopp, o sea, de Brook. Ha dicho la de las bragas. Ah, esta también es easy, Nakamas. Esta es del personaje que más ha hecho por auto-humillarse a sí misma. Big Mom. Esta es Baggy, ¿no? Esta es Baggy, pero me estaba confundiendo un poco con la de Gekko Moria. Pero es Baggy, es Baggy. Correcto, Nakamas. Bien, bien. Voy a top en el chat también, muy bien. Estas son muy fáciles. Nos pone una voz super kawaii de Sune, ¿vale? Y luego nos pone a un Maromo como es Killer, otro Maromo como es Huishu, otro como Daifuku, otro como Hachan. Pues a ver... ¿Os imagináis a Daifuku con esta voz? ¡Hazme un hijo! ¡Torao! ¡Hazme un hijo! Está easy de momento la cosa, ¿eh? Y es verdad, esta última podría haber sido Levi, pero no. Es nuestro husbando Trafalgarlo. Para subir el nivel, cierra los ojos. Me gusta la propuesta. Me gusta la propuesta, vale. Voy a hacerlo, voy a hacerlo. ¡Hostia! ¡Hostia! Esta es complicada, ¿eh? ¡Hostia! A ver, voy a mirar. Ah, vale, igual. Visto así, igual es 6, ¿no? Sí, es 6, pero hostia, esta ya es la más complicada. O sea, justo he dejado de mirar en la más complicada de todas. Hostia, este más complicado. ¿Puede ser que sea Jinbe? ¡Uf! Igual es Betz, ¿eh? ¿Yinbe o Betz? Nah, Jinbe, Jinbe, Jinbe. Tiene sonido de pez, sí. Técnico, Robin, ¿no? Es que la expone muy fácil. ¡Mi marido! ¡Este es mi marido! ¡Me lo pido! ¡Me lo pido! ¡Zorito! ¡Esto es guajando, ¿no? Mi esposa. Me la pido, también. Lo siento, me la pido. Esta risa... ¡Ara, ara, 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 ara! Es claramente Kuina. Kuina, mientras se calla por las escaleras, iba haciendo... ¡Ara, ara, 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 ara! Es broma, es broma, es esperona. ¡Hostia, me suena mucho! Me suena mucho, pero... Sin verlo, no caigo en quién es. ¡Uy, muerra! Este también es alguien mayor, ¿no? A ver, voy a mirar. ¡Este es Queen! ¡Este es Queen! ¡Zemen, zemen, 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 zemen! Cuando dice Wano Kuni y tiene voz de que ha muerto dos veces y en realidad no ha muerto, pues es Kinemon. Esta es una niña, pero... ¿qué niña? Otama no es, ¿no? Otama no tiene pinta de ser. Yo diría que es el conejo. Sí, 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 es Carrot. Es que viéndolo, viéndolo es mucho más fácil. Esta voz de... de... de quiero follar es Katakuri, ¿no? ¡Sí! Este yo diría que es Sabo, ¿no? Además dice Luffy. Sí, es Sabo, es Sabo, este es Sabo. ¡Uuuh! Esta... esta voz, esta voz... Buah, esta voz... Además dice Mugiwara-to-low. Dice Mugiwara y low. Hostia, es que me suena un montón la voz, pero no la pillo, tío. Es que claro, viendo las opciones voy a caer, pero es que no quiero ver las opciones. Es que me suena a Fisher-Tiger, pero no es Fisher-Tiger. Yo creo que es alguien de Wano, ¿no? A ver... Ah, no, pues... Seguramente sea Fulitora, ¿no? Fulitora, no. Igual es Akainu. Es Akainu, es Akainu, es Akainu, sí, sí, sí. Sí, 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 bien Nakamas, os he visto bien. Esa me suena a Boa Hancock, pero no creo que sea Boa Hancock, ¿no? Ah, Reiyu, Reiyu, Reiyu. Este es uno de los Binesmoke, porque tiene voz de Binesmoke y porque ha dicho Sanji, sobre todo porque ha dicho Sanji, ahí es cuando cae en el descarte, pero... Ah, pues no, pues es Marco el Fénix, entonces. Mierda. Eso me pasa por no mirar. Qué voz más chill, ¿no? Pero tiene música tranquilita y bonita de fondo. Puede ser... Te iba a decir Sanks, pero no. Ah, es mi Hulk. Entre estos es mi Hulk, sí. Este es chiquito, ¿no? Hostia, esta es complicadilla. Yo diría que es Baby Five, ¿no? Yo diría que es Baby... Mira, aquí hay división, ¿eh? Decís algunos Baby Five, Bonnie, Yamato. Yamato. Yo diría que es Baby Five. En su defecto, Bonnie. Pero yo diría que Baby Five. ¡Ah, Yamato! Pues muy tranquila. Porque Yamato suele tener una voz más alterada. ¡Buah, este es Luffy, coño! ¡Concha a la lora! ¡Hombre! Sí, me suena a Almirante. Almirante en plan Sengoku. Sengoku, de hecho. Se huela a Sengoku. Está Sengoku en el... No estaba Sengoku. Entonces diría que es Goldie Roger, ¿no? Sí. 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 Si no era Sengoku era Roger, de una. Sí, 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 totalmente. ¡Buah, está esquitando! Esta voz tan... Te fulmina con un rayo. Parece el de los Simpsons. ¿Sabéis el de los Simpsons de... ¿Sí? ¿Por qué hablas así? Porque me dio un infarto. ¡Sufrí yo un infarto! Voy a... Voy a hacer otra vez sin mirar. ¡Hostia! ¡Hostia! Voy a tener que mirar, ¿eh? ¡Ah, vale! Joder, entre todos estos, sí. Iván, go. Joder. Este es Rayleigh. Este es el papucho de Rayleigh. ¡Surmano! ¡Hostia! Fijaos que creo que sé quién es, ¿eh? Fijaos que creo que sé quién es, sin tan siquiera haber mirado las imágenes. Diría que es Churu. Mierda, no está. Entonces es Coby. Es Coby. Pues creía que era Churu, ¿eh? Es que puede ser cualquier personaje del mundo del anime, tío. A ver, entre estas... Pues fíjate que diría que es Koala. O sea, Kuina se sabe que no es. Porque Kuina, con esa musiquita de fondo y ese ánimo, no lo diría, porque está muerta. Ulti no tiene ese tono de voz. Black Maria, muchísimo menos. La cosa estaría entre las tres de arriba. Decís Hyori por Ino y... Dice eso. Ah, Ino-chan y Neko-chan, pues sí. Entonces Ino hará si Neko Mamushi. Sí, por las cartas de Hyori. Pero por lo que dice, no por la voz. De hecho, Yugi ha dicho que era Koala y todo. Qué voz más épica. No sé, no sé cuál es, ¿eh? Pero... ¿Kid puede ser? A ver, ¿está entre las opciones? El imán. El imán. Es que me ha recordado mucho a Bakugo, tío. Cuando lo he escuchado, me ha recordado a la voz de Bakugo. Y siempre, independientemente de la voz, siempre he pensado que Kid y Bakugo tienen un rollo muy parecido, tío. Así como de mala hostia, muy explosiva, nunca mejor dicho. Oye, me ha molado, ¿eh? Me ha molado mucho esto. La verdad que me lo he pasado muy guay en este directo, muy, muy bien. Me parece a mí que haremos más de este rollo, ¿no? De adivinar personajes, adivinar cosas y demás. Están guapo. Un besazo. Y nos vemos pronto con muchísimo más contenido. Guapísimos. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Gracias.